Este es un 2011 Mazda MX-5. Este convertible tiene una transmisión manual de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Un sistema de audio tipo Bose Una suspensión trasera Multilink Un cabo de aluminio Ruedas de alumno Y los asientos con calefacción puede calentar en segundos, manteniendo usted y sus pasajeros cómodos todo el viaje. Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3 Un volante con cobertura de piel Una bolsa de aire del lado pasajero Nomeáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 29,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.